Pues hoy comenzamos el día de la peor manera posible, o sea, un día triste para el municipio de La Oliva y para la isla de Fuerteventura. Llevamos ya varios años luchando para que no sucediera lo que el ministerio decidió hoy. Nos toca estar de parte y al lado de los trabajadores del Hotel Oliva Beach. Son alrededor de 400 trabajadores de forma directa, más de 400 de forma indirecta. Este hotel es un emblema para esta isla de Fuerteventura, donde ha pasado la mayoría de los majoreros. Al final ha sido una especie de hotel escuela donde el turismo y el servicio hotelero y de restauración se ha aprendido con mucha calidad. Desde el minuto uno llevamos, como digo, luchando para que no sucediera. Tuvimos la oportunidad de ir al ministerio a enfrentarnos o a ponernos de frente con los políticos y técnicos del ministerio de Transición Ecológica para defender el derribo de este hotel. Parece ser que han tomado su decisión. Yo tengo claro que esto es un ensañamiento del ministerio. El gobierno del estado quiere abanderar esta lucha para dar una elección al resto de España. Nos utilizan porque somos quizás la parte más débil, una isla con pocos habitantes. Y lo que quieren es conseguir el aplauso de la parte más ecologista de España. Vamos a seguir, como digo, del lado de los trabajadores. He hablado con la empresa. La empresa va a luchar en los juzgados en este caso. Y no nos queda otra que seguir luchando junto a ellos, mientras haya vida y esperanza. Y aquí seguiremos batallando. ¡Gracias! ¡Gracias!